¿Qué tal amigos de Superestrellas de la Lucha Libre? Mi nombre es Oscar Mani Alvarado Y este es el Top 10 de extranjeros que visitaron México Nosotros comenzamos Vámonos con el número 10 de este Top 10 Y es nada más y nada menos que Daniel Bryan Así es, el famosísimo Jazz de WWE Visitó México para ser exactos el 29 de agosto de 2004 Haciendo tercia con los Guerreros del Infierno Donde enfrentaría a uno de las máximas figuras de la Lucha Libre mexicana El señor Brazo de Plata, mejor conocido como Super Porky Quien por cierto lo hizo enojar Y fue así como Daniel Bryan pasó de noche Porque aplicó la mil máscaras especial Y solo figurio Vámonos con el número 9 Porque sin duda alguna ustedes lo conocen a AJ Styles Quien vino precisamente para el año del 2006 Con la caravana AAA en un verano de escándalo Enfrentando a los Vipers Y posteriormente dos años después En el 2008 regresó Pero con la casa de enfrente Así es, en el Consejo Mundial de Lucha Libre En lo que todos conocemos En el Grand Prix Este enfrentamiento entre mexicanos Y gladiadores de talla internacional Y AJ Styles Formó parte de este torneo Y el número 8 Señoras y señores Pertenece nada más y nada menos Que a quien fuera catalogado en 2018 Como el mejor luchador a nivel mundial El número 1 Así es Kenny Omega Quien por cierto visitó tierras mexicanas Gracias a la empresa AAA En compañía de los Jumpbox En un evento donde cayó Pero sin duda alguna se repuso Porque en Héroes Inmortales 13 Se convirtía en el máximo campeón de la empresa Así es Mega campeón de la 3 veces estelar Quien por cierto ya vino a hacer una defensa Y fue nada más y nada menos Que contra Dragon Lee En aquella triple manía regia Que se vivió el año pasado Y en el número 7 Llega nada más y nada menos Que un canadiense Que todos conocemos a la perfección Pero hizo campaña aquí en México En 1993 Como luchador emergente Abusado compañero Tu que eres emergente Puedes llegar a ser estrella como el Y es nada más y nada menos Que Chris Jericho Que tuvo un enfrentamiento Contra Black Magic Y despertó el interés de Paco Alonso Quien después lo trajo a México Hizo campaña aquí en la ciudad Estuvo bastante tiempo Pero pues por cuestiones económicas Cuando el peso se devaluó El regresó a Estados Unidos Y ya todos conocemos El resto de la historia Un luchador que le agradece A la lucha libre mexicana Y en especial Al Negro Casas Que porque él aprendió muchísimo Y hoy Es estrella Icono De All Elite Wrestling Y ustedes han escuchado Hablar de Jake De Snake Rovers Así es Él se ubica en el número 6 Quien vino a la ciudad de México Para ser exactos ¿Se acuerdan de aquella rivalidad Que tenían 100 caras Y Conan? Así es El comandante Lo encargó de recibir De darle la bienvenida Por ahí de 1993 Donde tuvieron una lucha Para ser exactos En triple manía 2 Y fue así como Conan Le ganó la cabellera Para posteriormente Darle La patada De despedida Al gabacho Y bueno Vamos a hacer una mención Honorífica En este top 10 Que sin duda alguna Fueron extranjeros Que visitaron El país de México Aunque su paso Fue como estrella fugaz Pero cuentan Y es por eso Que se le da una mención Honorífica Nada más y nada menos Que comenzando por Boker T Que estuvo aquí En la ciudad de México También estuvo Kane Como Diesel Y no se olviden Que Kazuchika Okada También estuvo aquí Shinkes Nakamura También visitó El país de México Y por supuesto No podía faltar En esta mención Honorífica Prince David Quien ustedes Ubican a la perfección Y en el número 5 Encontramos a un joven En aquel entonces Mejor conocido Como Pegasus Kid Quien era dada vida Por nada más Y nada menos Que Chris Benoit Quien por cierto Venía de la tierra Del sol naciente A hacer campaña Aquí en la ciudad de México Donde por cierto El 4 de julio De 1991 Perdía la máscara Contra Liger En aquellas tierras Y aquí en México Para ser exactos El 3 de noviembre De ese mismo año Se le ocurrió Volver a apostar La máscara Pero nada más Y nada menos Que contra el rey Arturo Mejor conocido Como Villano III Y posteriormente Regresaría Al Consejo Mundial De Lucha Libre Con el mismo nombre Aunque en Japón Ya luchaba Como Will Pegasus Y si tú creciste Entre los 80 Y los 90 Sin duda alguna Conoces al luchador Que se encuentra En la cuarta posición Es nada más Y nada menos Que Sting Chesman Perdón Mejor conocido Así es como Sting Y si tú quisiste Maquillarte como él Alguna vez Solo Chesman Lo logró Pero bueno Él regresó A la ciudad de México Por ahí de los años De 2011 Para hacer campaña Con la 3 veces estelar Y se enfrentó Nada más Y nada menos Que al Mesías La crema De la crema De la crema De la lucha libre Le dio la bienvenida Y fue nada más Y nada menos En la arena Monterrey Donde se llevó Esta lucha Que por cierto Terminó En empate Y en la posición Número 3 Llega nada más Y nada menos Que para ser exactos El 17 de mayo De 1981 A la ciudad de México Un personaje Que por dos motivos Llamaba la atención La primera de ellas Es que Saturo Sayama Era un hombre carismático Con gran talento Luchístico Y que sin duda alguna Era relevante Por esa cualidad Que tenía arriba Del cuadrilátero Y la segunda Porque traía Un personaje anime Muy icónico En la tierra Del sol naciente Y estamos hablando Nada más Y nada menos Que de Tiger Mask Que por cierto En la empresa mexicana De lucha libre Mejor conocida Hoy en día Como el consejo Mundial de lucha libre Se convertía en campeón Nada más Y nada menos Que de la NWA Y es como llega Hasta esta tercera posición Tiger Mask Y en 1984 Llegaba a lo que En aquel entonces Era conocido Como la octava Maravilla del mundo Para enfrentarse Nada más Y nada menos Que a su santidad Kanek Quien por cierto Fue plana En todos los medios Luchísticos A nivel internacional Porque se dio lujo No solo de vencerlo Sino también De cargarlo Estamos hablando De André el Gigante Quien después De por ahí De los inicios Del 90 Regresara a México Para hacer campaña Y si señores Hasta la majestuosa Arena Nesa Llegó a visitar André el Gigante Y en el primer lugar Llega nada más Y nada menos Mi brother Que Hulk Hogan Quien no lo conoce En los años 70's Y 80's Era campeón De WWF Pero posteriormente Se hizo independiente Y hasta apareció En películas Como Rocky 3 Y en Japón Se dio a conocer A nivel mundial Y por supuesto Tenía que llegar A la ciudad de México Y fue nada más Y nada menos Que el 2 de septiembre De 1984 Cuando se metió Al coloso De Naucalpan Estamos hablando Del torneo de cuatro caminos Para enfrentarse Nada más Y nada menos Que a su santidad Kanek Donde exponía Su campeonato Y Kanek Hacia lo propio Porque recordemos Que era campeón En ese entonces Y bueno La lucha Estuvo interesante La primera Y la segunda Caída fue Para cada quien Y en la tercera Después de un vuelo De su santidad Kanek La lucha Terminaba en empate Porque La cuenta Llegaba a 20 Y ninguno De los dos Ingresaba al cuadrilátero De esta manera Llegamos Al final De nuestro Top 10 Esperando Les haya gustado Y ojo Si se nos fue Alguno Por favor Escríbanlo Aquí en los comentarios No olvides Seguirnos En nuestras redes Sociales Superestrellas De la lucha Libre Mi nombre Es Oscar Mani Alvarado Y este fue El Top 10 De luchadores Extranjeros En México El Top 10 De la lucha De la lucha De la lucha No olvides De la lucha De la lucha Gracias por ver el video.